bienvenidos a un vídeo más de álex a la obra hoy nos hemos venido a mostrarte otra parte interesante de acá de perú que es un sistema de transporte masivo así es que como nosotros pues es nuevo para nosotros no sabemos dónde se compra la tarjeta no sabemos qué hacer así es que vamos a andar un poco perdidos pero te voy a mostrar cómo es un transporte masivo ya sea un tren acá en perú nosotros tenemos que esperar miren la cola que se hace para ingresar todo esto y pues tenemos que subir aquí vamos a hacer hasta ya bueno le presentaba aquí estamos a cartes y arraba porque nos vamos a activar con esta misión que estamos dando de su proyecto de lima que ya tiene bastante tiempo siempre está por encima de puentes el carril específico que le han dado a la línea del tren si es un poquito caótico estamos en la estación miguel grau que es una de las más más de afluencia tiene este respecto estamos en el mero centro obviamente por eso de que la misma gente donde más afluencia tiene venir aquí para llegar al trabajo etcétera y ya vamos a ver es chévere porque lo largo es la espera para estar pero una vez dentro llegas a tu destino en 10 15 minutos así esté a una hora dos horas y usted que siente rabo de que nos vamos a ir a aventurar en esto no pues como como le digo andamos aventurando acá en perú andamos viviendo las experiencias que no podemos vivir en el salvador comidas que no probamos en el salvador entonces vamos a tener la oportunidad ahorita de montarnos en un tren eléctrico aéreo por primera vez así que bueno a ver que como nos va a ver cómo nos va porque es algo también nuevo para nosotros igual yo nunca lo he probado pues entonces algo nuevo para acá si algo nuevo y eso es lo que estamos haciendo en perú pues conociendo aprendiendo y teniendo experiencias que no podemos tener nosotros trae en el salvador bueno así que seguimos viendo bueno ya estamos a un punto ya de entrar si ustedes ven ya estamos a unos poquitos cuantos escaloncitos ahí y ahorita vamos a entrar ya sólo estamos esperando yo creo que en el próximo tren que viene nosotros nos vamos así que ha estado bueno bueno ya vieron lo que nos toca esperar que son aproximadamente ahorita llevamos como unos 25 minutos en cola va así es tiene como unos 25 minutos pero ya estamos a punto de pasar comprar la tarjeta pues ya estamos adentro y a esperar montarnos ya en el tan así que lo que yo estaba viendo acá que cada vez que aparece uno o sea que nosotros venimos desde abajo la cola nosotras estaba un poco más para acá y hemos caminado todo esto acá y lógico hemos subido por la grada y lo han visto ya estamos esperando que venga el tren ahí para subirnos en este momento se acaba de comprar la tarjeta y ya vamos para allá vamos a pasar ahorita aquí esta fue la tarjeta de la línea de metro solo una necesaria para las personas que sean va a ser si son en grupo de amigos solamente compran una y solo le añaden el saldo nada más se pasa lo que quiere no lo ponemos aquí hemos entrado nos ha tocado grabar con el teléfono porque aparentemente está prohibido grabar es lo que nos dijeron pero vamos a hacer ahí lo que se pueda abordamos el tren y todo eso vaya ingresamos a lo que es el aquí sería como la como la parada de autobuses digamos nosotros para prestar la estación del metro pues es eléctrico ahí pueden ver los cables y estas son las vías está muy bonito venir a conocer un lugar de la forma que tiene de transportarse acá pues está bastante rápido al menos es lo que hemos visto nosotros ahorita nosotros ahorita nos encontramos aquí en la miguel grau la próxima sería la barra así que miren son una dos tres cuatro cinco bueno son como más de 15 estaciones a donde tú puedes pues movilizarte el costo siempre va a ser el mismo mientras que tú no salga de la estación tú puedes ir y venir las veces que quieras en el día mientras no salga de la estación si tú sales de la estación tienes que volver a hacer el pago de la entrada bueno y miren lo curioso de aquí de que hay una un distrito aquí que se llama villa del salvador yo les comenté este tiempo es cierto y yo creo que para apuntamos lo máximo digo yo y de aquí hasta el isolador van a ser unos 15 20 minutos lo mucho porque es que pasa todos estos puntos como en 15 o 20 minutos o sea en el tren siguen 15 20 minutos pero el carro te bajen horas allá ha venido ya una hora y media por lo menos y lo curioso es que los trenes pasan súper rápido porque se acaba de ir uno así como unos tres minutos y ahí viene el otro no se tarda nada nada así que creo que en ese nos vamos a ir así y ahí viene ya en el que nos vamos a ir viene el tren en el cual nos vamos a ir ahorita así es que vamos a ver la experiencia en el que nos vamos a ir ahi Metro acá en Lima Ya llegamos Rápido Rápido Llegamos porque cuando vamos en el carro ¿Cuál es la? ¿Cuáles son 40 segundos? Sí, bastante rápido Bueno, dos minutos Si hubiéramos ido en el carro Nos quedábamos los 15 segundos Ahí estuviéramos Ahí Ahorita estábamos viviendo lo que es La experiencia de viajar en este tren Y la verdad es que se sienta muy diferente Yo no acabo de ir a subir en un metro así Y ya está muy bonito Súper rápido Llegamos a Gamarra Bueno, estuvimos haciendo el video De comprando la ropa Así que está bastante bonito Está muy interesante De esta manera de viajar Hemos llegado creo que en menos de 10 minutos Pero ahora que regresamos Ahora que regresamos a donde empezamos Vamos a buscar en Waze ¿Cuándo tardaría? Para que saquemos el cálculo De qué tan rápido es esto Porque es muy rápido Ahora si nosotros queremos Ir de vuelta A donde empezamos A Grau Sí Como esta vía solamente para Solo para allá Para el sur Ajá, el sur Lo que tenemos que hacer Es bajar las escaleras Dar revuelta a la estación Y subir por aquí Pero cuando salimos de la estación No nos van a cobrar más No tiene ningún costo adicional Ni nada Simplemente dentro de la estación Siempre Entonces eso vamos a hacer ahorita ¿Cómo lo han visto a ustedes? Ha estado bastante bueno Bastante bueno Rápido ¿Ya cómo lo ha visto Ron? No, está bien chido Porque o sea Estamos acá adentro Y como dice Cardi Solo nos cruzamos por abajo Damos la vuelta Y nos podemos volver a subir Y nos regresamos al destino Que cerca prácticamente De donde venimos Y eso está bien justo Bueno, la verdad Que en mi experiencia personal He podido ver la tecnología En una de las ciudades Más grandes Una de las terceras ciudades Más grandes Yo no digo eso Porque es lo que estuve averiguando Pero está excelente Con un transporte masivo De calidad Ahí te vienen avisando Cada vez que venís Cada estación que va llegando Te van avisando Y te dicen Ya vamos llegando Ya trae todo programado Entonces Como tenemos una sola tarjeta Con la misma Vamos a regresarlo Vamos hacia el otro lado Con lo que explicaba Cardi Hace un rato Pero la verdad Que está Original la experiencia De viajar En un metro Acá en Lima Vaya Y para que no confundirlos Aquí Cardi No me da la explicación ¿Cómo es la onda de eso? De la tarjeta ¿Cuánto vale? Como yo no tenía tarjeta Soy muy poco de viajar aquí Y siempre en la entrada Hay gente que te hace pasar Tú le pagas Y ellos te hacen pasar Tu tarjeta Pero para que vean El proceso de hoy Comprendo la tarjeta Pues su costo Son 5 dólares Que vienen siendo Como un dólar 50 Aproximadamente Y cada vez Que tú quieras viajar Es una tarjeta recargable Cada vez que te quieras viajar Te cuesta un sol 50 El viaje Que quiere decir Como 40 centavos de dólar Y mientras que tú no salgas De la estación Esos 40 centavos de dólar Te pueden durar todo el día Si tú quieres Si quieres andar de aquí Te vas a bajar allá Te vas a subir Y venís Y lo mismo Hay que ser consciente Y haz eso Siempre uno va a un lugar Y si te mueves Por la necesidad Por viajes un sol 50 Lo que no me había percatado Es que si usted ve Ahí le va anunciando Como con los foquitos rojos Pues la parada que viene Aparte de que se lo anuncien Así va Sí No, es cierto Es cierto Ahí está Donde vamos Donde nos vamos a bajar Y todo eso Nosotros vamos para la Miguel Grau ¿Va? ¿Qué es esto? Tres paradas Cuatro paradas Bueno, acá para mí Es una experiencia Que se debe vivir No solo contarla Está muy buena acá en Lima La verdad que como les digo Ya que en nuestro país No tenemos eso Hemos venido a vivirla acá Y se ve que es súper rápido Porque ya tuvimos la experiencia De andar en vehículo Y quedamos trabados Allí en el tráfico Y de un gran estrés Y aquí Te la tirás Pero tranquilo Relajado Y súper rápido Así que Metro de Lima Es calidad Según la ruta Nosotros nos quedamos En la próxima Cuéntame ustedes ya Su experiencia final Ya pues Súper rápido O sea Es un transporte Que cómodo O sea Un modo parado Pero no se siente En viaje Bien rápido O sea, rápido Quizás unos cuatro minutos Cinco minutos Como he estado aquí adentro Pues O sea Me gusta La verdad Me gusta Y nos hemos atravesado Un montón de No sé El distrito ¿Verdad? Bastante Súper rápido Cuando llegamos allá Vamos a hacer el cálculo En carro ¿Cuánto nos tardamos? ¡Pues! ¿Cuándo nos ha pasado? Sí ¿Cuándo nos ha pasado? Por lo menos Cuarenta minutos ¿Verdad? Sí Por lo menos En auto En auto O sea Que eso demuestra Que es súper eficiente ¿Verdad? Sí Y hemos llegado Y hemos llegado Y hemos llegado Y se ha regresado Como en unos diez minutos Sí Máximo Máximo Bueno Sí Sí Bueno Bueno Nosotros ya vamos llegando A irmos más allá Nos vamos marcando ya Que es el grau Porque es donde nosotros Esperame Esperame Nos llegamos Quiero ver Y bueno De esta manera Les he mostrado Un pedacito más de Lima Como se mueven Masivamente Acá Y la verdad Es que es un excelente Servicio de transporte Que tienen Está muy avanzado La verdad Muy recomendado Ha sido muy rápido Así que Carti Despedite aquí Con nosotros Rápidamente Ha sido un gusto Hayan podido Descubrir un poquito Más de Lima Sobre todo Creo que lamentablemente En otras provincias De acá de Perú No hay Todavía el tren Es algún proyecto Que se ha inaugurado Aquí en Lima Ya hace bastantes años Pero nada Es algo que bastante ayuda He visto que A ustedes han percatado Que se ayuda bastante Sobre todo Para llegar a puntos específicos No es del uso diario Si es que tú No tienes que ir La necesidad De ir a un lugar Que te pueda llevar el tren Así de que nada Es una alternativa más Aparte del taxi Aparte del bus Aparte del Uber Aparte de todo tipo De transporte Hay tren acá también Así de que Gracias por habernos mostrado Esa parte Gracias Rafa Detrás de cámara ahí Y gracias por haber visto Nuestro video Y pendiente De lo que seguimos haciendo En Lima Instagram Gracias por ver el video.